¡Como les doy el ejercicio! ¡Como les doy el ganar! Como les dije a los chicos, aprendan desde ya a ser ganadores. En un momento van a perder sí, pero que pierdan con la cabeza en alto y que al otro equipo les cueste ganar la alianza. Entonces creo que eso es cuestión de cada uno, los profesores le dan como les dije, le dan todas las alternativas para cada uno de las cosas, ya el deseo y las ganas es de ellos cuando están dentro de la cancha. De que entro a Matute la emoción es muy grande, la alegría de todo lo que he hecho aquí. Sí, porque antes venía yo, veía a Mamá Chabela, ya no la veía a Mamá Chabela, Don Fernando también, creo que está un poco mal, Cholo Castillo ya no está. Entonces la gente que también ha trascendido, ha hecho historia en alianza, ya poco a poco lo están dejando y yo creo que la institución no se compadece de eso. Pero después lo otro, yo siempre voy a estar expuesto a venir a hablar con los chicos, a darle un consejo, a meterle en su cabeza que tienen que aprender a ganar desde chico, por el bien de ellos y por el bien del club. Profe, esto es una buena iniciativa de invitar a los ídolos de alianza, ¿no? Bueno, el que no respeta su pasado no tiene futuro y eso es lo que siempre buscamos. Casualmente, con el tema de la formación, yo siempre le manifiesto acá a los chicos que quisiera ver a los subentrenadores viéndolos jugar un mundial. El Cholo Castillo vio a Teófilo Cubía, a César Cueto, a José Velázquez, a Hugo Sotil. A mí, imagina la emoción que debe sentir un entrenador estar en un mundial viendo a los chiquitos que los tenía desde los 12, 13 años. Ese es nuestro deseo, lo de atrás, nuestra historia. Por supuesto nos gusta, pero quisiéramos propiciar su historia, quisiéramos alentarlo para que hagan su historia. Música Música Música